Aunque yo sé que no está acá, pero es mi profesor y lo admiro desde un muchachito a ese gran Alfredo Gutiérrez. Un aplauso a ver, un aplauso. No se les olvide, tengo que grabar un long play con Emilianito, otro con Alfredo y otro con Israel Romero. Eso es aparte ya de Iván. Eso es para la historia. Y a Iván no lo suelto más porque ahora los tíos lo van a agarrar. ¿Qué dice? No, y que ya está creciendo, porque aquí ya los había dejado porque estaba muy pelado, pero ya está grandecito. El gallo Zuleta. De esta manera mi respeto para Iván Zuleta, que lo quiero mucho. Y es la mejor, la mejor esperanza que tiene el festival Ballenato. El día que Iván Zuleta se presenta al festival, ese día vuelven a ser otro de los festivales hace 20 años, he dicho. Otra de las canciones mías, ¿qué dice? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ay, me nació del alma esta inspiración Porque yo deseaba que fuera así Porque desde el día en que te conocí Llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacerte una canción Que fuera bonita así como tú El que tenga los ojos tuyos El que tenga la boca tuya El que tenga la boca tuya El que tenga la boca tuya Ay, es verdad compadre Una vez se pierde mucho tiempo ¡Gracias! Karibol ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!